Chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidas a las clases virtuales del curso de Ciencia y Tecnología y Ambiente. El día de hoy vamos a ver el tema número 7, la piel. ¿Sí, chicos? Cuando nosotros vamos a hablar de la piel, vamos a hablar de un tipo de tejido, que es llamado el tejido epitelial. Este tipo de tejido va a ser uno de los tejidos que van a estar representando a la piel, ya que nuestra piel es un tipo de tejido epitelial estratificado, es decir, que está formado por varias capas. En este caso vamos a tener dos capas fundamentales, que a continuación las vamos a conocer. Entonces, chicos, para nosotros poder conocer lo que es la piel, vamos a poner acá. Entonces, como definición, la piel es el mayor órgano del cuerpo humano, es el mayor órgano del cuerpo humano o animal, o animal, que actúa como una barrera protectora, actúa como una barrera protectora, actúa como una barrera protectora, que aísla al organismo del medio que lo rodea. A ver, chicos, cuando hablamos de la piel, va a ser el órgano más grande de nuestro cuerpo, el más abundante, ya que este va a estar cubriendo todo nuestro cuerpo, tanto en nosotros, en los seres humanos, como en los demás animales, ¿sí? Entonces, la piel va a cumplir una función muy importante, que es la protectora. Es imaginémonos como si nuestra chompita, nuestra tazaquita fuera nuestra piel. ¿Qué no hace nuestra chompita? Nos va a proteger del frío o alcoholito, nos va a proteger del calor, del viento, de todo lo que está en nuestro medio ambiente. Es igualito. Nuestra piel es como si fuera una especie de una ropa, pero está en nuestro cuerpo y está protegiendo a quién? A los órganos internos, ¿ya? Ahora, vamos a ver que esta piel va a estar formada por capas, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá, como subtítulos, vamos a poner capas de la piel, ¿ya? Capas de la piel. Profesor, se dividen en dos partes, dermis y epidermis. Muy bien, capas de la piel, ¿ya? Entonces, cuando vamos a hablar en las capas de la piel, vamos a hablar con ustedes, me han mencionado ahorita, muy bien, las dos capas que están por acá, vamos a poner... Epidermis y dermis. La epidermis y la dermis, ¿no? Entonces, para nosotros poder entender más o menos de qué estamos hablando, acá lo tenemos. Ahí. Ese es nuestro tejido epitelial, ¿ya? A ver, vamos a acomodar un poquito la camarita. Ahí. Ese es nuestro tejido epitelial, ¿ya? Ahora, nuestra piel, ¿ya? Nuestra piel, como ustedes estaban diciendo, va a estar dividido, va a estar dividido en dos, ¿ya? Nosotros debemos conocer las dos principales. La epidermis y la dermis. Cuando hablamos de la epidermis, es la capa externa, donde están, ahí nosotros vamos, miren acá, ahí van a poder ver, la epidermis es la capa externa, donde están los poros. Esta en la epidermis, la voy a señalar por acá. Esta capa de acá es la epidermis. Ahí está, la epidermis, es esta capa de acá, la capa externa, donde están los poros, por donde eliminamos nosotros el sudor. Cuando nosotros vemos nuestra piel, vamos a ver que los poros son unos pequeños puntitos, ¿sí? Son unos pequeños puntitos, ¿ya? Ustedes observan así, son unos pequeños puntitos, y esos vienen a ser los poros. Esos pequeños puntitos es por donde nosotros eliminamos el sudor, ¿ya? Y acá que también vamos a encontrar nuestros vellos, nuestros pelitos. Acá encontramos los vellos. En esta primera capa, que es la capa externa, que está en la capa, la cual nosotros podemos observar y tocar, es la epidermis, ¿ya? Es la capa de encima, la capa protectora, donde encontramos los poros, donde vamos a encontrar las vellosidades, ¿sí? Ahora, y es la que nosotros podemos tocar, ¿sí? La que podemos tocar. Ahora, ahora vamos a ver la otra capa de la piel, que es la dermis. Acá, por acá, la dermis. Cuando hablamos de la dermis, ya, vamos a hablar de una capa interna. Esta capa interna de la piel, es en donde se encuentra la parte del músculo, vamos a encontrar los vasos sanguíneos, vamos a encontrar los nervios del tardo, ¿sí, chicos? Entonces, nosotros, gracias a nuestra piel, podemos sentir las diversas sensaciones. Por ejemplo, ahorita que ha cambiado el clima, ¿qué está sucediendo? ¿Qué sentimos? Frío. Frío. Y esa sensación de frío, lo vamos a sentir gracias a la piel. En el verano, ¿qué sentimos? Calor. Esa sensación de calor. Calor. Nosotros lo vamos a sentir a través de la piel. Si yo me golpeo, ¿puedo sentir el dolor? Sí. A través de la piel, porque la piel es la primera capa, la capa externa. Y está constituida por abundantes terminaciones nerviosas, ¿sí? Están constituidas por abundantes terminaciones nerviosas. Ahora, entonces, esa sensación de frío, esa sensación de calor, esa sensación de cuando yo siento que me están tocando la presión, ¿no? Todo eso va a estar constituido a través de los famosos corpúsculos. Estos corpúsculos van a ser receptores de poder captar diferentes estímulos que se capta en la piel. Y entonces nosotros, todos esos receptores, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en la dermis. Además de esos receptores que habíamos dicho, que ya vamos a encontrar los vasos alquíneos, se encuentran los músculos y los nervios del taco, ¿no? Diversas terminaciones. Miren, entonces tenemos por acá en esta imagen, ¿ya? En esta imagen, las dos capas. Vamos a ir conociendo cada una de ellas y además en esta imagen vamos a ir a conocer los corpúsculos que les había mencionado, ¿ya? Entonces tenemos capas de la piel. Vamos a tener la primera capa, habíamos dicho que la capa número uno era la epilermis. Vamos a poner acá. Epilermis. ¿Ya? Epilermis. Entonces habíamos dicho que es la capa interna o la capa externa, la epilermis. La capa externa. La capa externa. Bien, la capa externa, ¿no? Entonces en epidermis vamos a poner es la capa externa, es la capa externa, donde, ya habíamos dicho, se encuentran, ¿ya? donde se encuentran los poros. Entonces, ¿qué van a ser los poros? Es por donde, ¿ya? ¿Por dónde qué va a ser? Por donde eliminamos el sudor, ¿no? Por donde eliminamos el sudor. Pero además, habíamos dicho que nosotros podemos ver, además de los poros, ¿qué íbamos a encontrar también? Y los vellos. Y los vellos. ¿No? Las vellosidades. Los vellitos que nosotros le decimos que se llaman vellos. Ahora, vamos a ver la otra parte por acá, de la piel. Vamos a colocar por acá. Teníamos aquí, ya hemos visto, a la epidermis. Ahora vamos a ver a la dergis. Muy bien. Estamos muy atentos. Dermis. Ahí está. ¿Sí? La epidermis y la dermis. Cuando hablamos de la dermis, habíamos dicho, miramos acá, la dermis. ¿Es la capa externa o la capa interna? Interna. La capa interna. Interna. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la dermis, ya, ahí está la dermis. Ya, vamos a poner ahí. Es la capa interna. No se olviden, la dermis es la capa interna de la piel. Es la capa interna de la piel. ¿Y qué íbamos a encontrar? Yo les mencioné, íbamos a encontrar algunas cositas en esta capa interna. Ya, ya habíamos dicho, en la capa interna de la piel, ¿en dónde se encuentra qué? En dónde se encuentra, ¿ya? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué íbamos a encontrar, chicos? A ver. Yo les había mencionado. Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, donde se encuentran los vasos sanguíneos. Habíamos dicho los músculos. Y las terminaciones nerviosas. ¿Ya? Las terminaciones nerviosas. Punto. Entonces, ahora, ¿ya? Ahora vamos a ver que de acuerdo a la estructura de la piel, ¿ya? De acuerdo a su estructura, ¿ya? De acuerdo a su estructura, ahí se ve mejor. Nosotros vamos a ver, por acá de nuevo voy a traer este dibujito porque les había puesto anteriormente. De acuerdo a su estructura, ¿ya? Vamos a poner acá. Estructura. De acuerdo a su estructura, ¿ya? La piel va a presentar, ¿ya? De acuerdo a su forma, ¿ya? De acuerdo a su forma histológica, es decir, de su tejido, va a estar compuesta por los llamados corpúsculos, ¿ya? Van a estar compuesta por los llamados corpúsculos. ¿Y qué van a ser los corpúsculos, chicos? Los corpúsculos van a ser aquellos, ¿ya? Aquellas terminaciones nerviosas que van a permitir poder sentir las diferentes sensaciones. A ver, miren. Nosotros podemos sentir la sensación del frío. Podemos sentir la sensación del calor. Yo puedo sentir la sensación del dolor. Puedo sentir la sensación de la presión, ¿no? Cuando alguien me presiona la mano, el brazo, o me agarran los cachetes, toda esa presión yo también lo puedo sentir gracias a la piel, ¿no? Entonces, el calor, el frío, la presión, las superficies, lo que yo puedo sentir, si está suave, si es áspero, si es rugoso, todas esas sensaciones se van a poder sentir gracias a las terminaciones nerviosas, que son aquellas que captan ese estímulo, lo llevan al cerebro, y lo van a dar en una forma de respuesta. Pero cada una de esas terminaciones nerviosas, de acuerdo a su sensación, se van a clasificar en los llamados corpúsculos. Vamos a tener, por ejemplo, los corpúsculos de Krauser, vamos a tener el corpúsculo de Passini, vamos a tener el corpúsculo de Meiser, vamos a tener el corpúsculo de Merkel. Entonces, son los cuatro corpúsculos, hay un poquito más, pero vamos a ser los principales, que nos permiten poder captar esos estímulos, estímulos, esos estímulos que les estoy mencionando, y que nosotros ahorita, en la imagen que tenemos ahí, vamos a poder observarlos. Miren, a ver, pueden ver la imagen si se ve bien, ¿no? Sí, por lo tanto. Ya, entonces, habíamos dicho, vamos a recordar, que esta capa externa, ¿cómo se llamaba? Ya me olvidé ya, la capa externa. Epidermis. Ah, ya, la epidermis. Epidermis. Bajo la dermis. Y le va a la capa interna. Dermis. 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 Ahora, miren, ahora nosotros pueden observar acá, esto, ya, esto que voy a remarcar acá, con el pulmón, esto viene a ser una vellosidad. Miren, a partir de la capa interna, que es la dermis, a partir de ahí, comienzan a crecer las vellosidades. Pero, profesor, yo lo veo en la dermis, claro, lo puedes ver, porque es como una plantita. Tú puedes ver el tallo, las hojas, las flores, pero la raíz, ¿dónde está? ¿Tú lo puedes ver la raíz? No, porque está en el suelo. Igual, yo veo las vellosidades en la epidermis, pero ¿de dónde nacen estas vellosidades? En la dermis. Entonces, acá tengo los vellos. Por acá vamos a señalar con esta flechita flechita que tenemos con una a los vellos. ¿Ya? Luego, por acá, chicos, miren, tengo esto de acá, estas terminaciones que parecen unas ramitas, que lo estoy rematando así, miren. Parecen como si fueran unas ramitas de un árbol. Estas de acá, chicos, van a ser terminaciones nerviosas. Y estas terminaciones nerviosas, me van a poder permitir que estas terminaciones nerviosas que parecen un árbolito, me permiten recibir el dolor. Acá está, vamos a poner así. Esta de acá, que se ve el dolor. Ahí está, me permite captar el dolor. Luego, vamos a tener los famosos corpúsculos. Miren, este de acá, que parece una hojita, sí, que lo estoy remarcando. Lo pueden ver, chicos, sí, ¿no? Sí, ¿lo ven? Ya. Esto de acá, que parece una hojita, que estoy remarcando, viene a ser el corpúsculo de Krausser. Vamos a poner acá, ¿ya? Krausser. Krausser. ¿Ya? crucer, es Krausser. Eso me ve bien. Ya, ¿no se ve bien ahí? No. Ya. Acá, a ver, a ver, voy a aclarar la camarita. Ahí está. Este de acá, que estoy con mi dedito señalando, voy a ponerle acá la flechita, ¿qué corpúsculo es? El de Krausser. ¿Ya? Voy a, este... Pongo medio volteadito. ¿Ya? La palabra. Krausser. Vamos a ponerlo así, grandecito, lo voy a poner de costado, ¿ya? Krausser. Así. Ya. Ahí está. Ya. Tenemos los vellos, tenemos las terminaciones nerviosas que me permiten captar el dolor. Tenemos el corpúsculo de Krausser. Pero este corpúsculo, ¿qué me va a permitir? Me permite captar el frío. Cuando yo tengo mucho frío, ese me permite captar el frío, el corpúsculo de Krausser. Ahora ve, vamos a ver acá, este que parece también unas hojitas, pero ya más redondeadas, de ahí. ¿Eh? este de acá, ya, este de acá, estos, vienen a ser, ya, los corpúsculos de Pacini. Voy a ponerlo acá. Pa- Pacini. ¿Ya? Estos corpúsculos de Pacini me permiten a mí poder captar, los corpúsculos de Pacini me permiten captar la sensación de la presión. ¿Ya, chicos? Cuando yo siento la sensación de la presión, por ejemplo, cuando me agarran la mano así, siento esa presión, porque agarran las cachetes, esa presión, que uno siente, estos son gracias a esos corpúsculos, los corpúsculos de Pacini. ¿Ya? No olvidarnos. A ver, continuamos con la imagen. ¿Sí? ¿Se está viendo hasta ahora bien? ¿Sí, no? ¡Oh! Ya. Sí, preciosa. Ya. Entonces, continuamos. Ahora, miren, estos de acá que parecen otras orquitas, pero con un arbolito por acá, con unas ramitas así, ya, pero así están, ahí. ¿Ya? Estas van a ser otros corpúsculos. Ahí está. ¿Ya? Así como una ramita. Este corpúsculo ya, van a ser llamados el corpúsculo de Pacini. ¿Ya? Vamos a ponerlo aquí. Por favor, por favor, por favor, su parlando y alguien se está escuchando. A ver, este es el corpúsculo de Rufini. Ahí está, con doble F. ¿Y este corpúsculo qué me permite? Me permite captar el calor. Cuando hace mucho calor, cuando yo acerco mi mano hacia una vela que está encendida, ese calor es captado por este receptor que es el de Rufini. El de Rufini. Y por último, vamos a tener por este lado de acá, chicos, por este lado de acá que pueden observar, así, ¿ya? este corpúsculo ¿ya? Este corpúsculo de acá, lo voy a poner las flechitas así hacia abajo, este corpúsculo ¿ya? recibe el nombre ¿ya? Este corpúsculo recibe el nombre de Mainzer. ¿ya? Vamos a poner acá May ¿ya? May Meissner Meissner Ahí está su nombre ¿ya? Este corpúsculo el corpúsculo de Meissner ¿qué me permite? Me permite captar lo que corresponde a la sensación de los de la del del tacto ¿qué cosa quiere decir? Gracias a este corpúsculo yo puedo sentir las sensaciones de rugosidad de suavidad puedo sentir gracias a él puedo sentir si es áspero entonces esas sensaciones del tacto van a estar correspondidas en este corpúsculo que es el corpúsculo de Meissner ¿ya? Ahí tenemos el corpúsculo de Meissner entonces presentes en el tacto de la piel lo vamos a encontrar ¿dónde también? en las palmas de la mano ¿ya? en las yemas de los dedos en la punta de la lengua y entre otros tactos finos vamos a encontrar este corpúsculo que me permite captar esas sensaciones ¿no? de rugosidad de aspereza de suavidad ¿no? etc. ahora entonces tenemos ¿sí? los corpúsculos de Krausser tenemos el corpúsculo de Pacini tenemos el corpúsculo de Meissner y el corpúsculo de Rufini tenemos las sensaciones que me permiten captar el dolor ¿ya? luego tenemos el corpúsculo tenemos por acá lo que corresponde a las vellosidades tenemos la capa externa que es la epidermis y la capa interna que es la dermis también vamos a tener otro corpúsculo como les he dicho ¿no? pero solamente vamos a conocer los cuatro que es también llamado el corpúsculo de Merkel el corpúsculo de Merkel registra el tacto superficial lo que nosotros encontramos en la parte de nuestros sensaciones ¿ya chicos? entonces ahora vamos a ir a conocer cada uno de estos vamos a conocer por acá ya que nos quedan los diez minutos suficientes vamos a ir conociendo cada uno de estos corpúsculos voy a acomodar la camarita me están diciendo ya que nos quedan diez minutos a ver acá listo vamos a poner acá ¿sí? entonces vamos a poner primero de acuerdo a la estructura habíamos visto que tenemos el corpúsculo vamos a ver primero el corpúsculo de Meissner ¿ya? corpúsculo corpúsculo de Meissner ahí está ahora ¿qué nos dice el corpúsculo de Meissner chicos? ya presente en el tacto de la piel habíamos dicho ¿no? dos puntos presente en el ¿hacer cuatro por músculos? tacto sí de la piel presente en el tacto de la piel entonces también ¿dónde lo vamos a encontrar? en las palmas y en las plantas y en los yemas de los dedos ¿ya? vamos a encontrarlo presente en el tacto de la piel ¿cómo lo encontramos? lo encontramos ¿ya? lo vamos a encontrar ¿dónde? lo encontramos en los en el tacto ¿ya? presente en el tacto de la piel lo vamos a encontrar en las palmas palmas y plantas ¿ya? es decir palmas de las manos y en las plantas de los pies o mejor lo vamos a poner así para entender ¿ya? palmas de las manos de las manos y plantas de los pies ahí está mejor para poderlo entender ¿ya? lo encontramos en las palmas de las manos y plantas de los pies también lo encontramos en las yemas ¿ya? coma lo encontramos en las yemas de los dedos ya ahí está punto entonces cuando vamos a hablar de este corpúsculo chicos cuando hablamos del corpúsculo de meiser tiene más o menos esta forma de acá a ver ¿dónde está mi limpiativo? ¿dónde le he dejado? acá está ¿ya? ahí está chicos ¿ves? así tiene esta forma es una forma como lo habíamos visto como si fuera una huella dactilar ¿no? por eso se encuentra dice en las yemas de los dedos ahí está ¿ves? así ese es el corpúsculo de meiser ahora vamos a hablar de quién del corpúsculo ya de Krauser vamos a poner por acá corpúsculo de Krauser corpúsculo de Krauser ya el corpúsculo de Krauser ya proporciona la sensación de frío proporciona la sensación de frío cuando tenemos mucho frío y cómo es el corpúsculo de Krauser es de esta otra forma chicos ahí está el corpúsculo de Krauser ¿ves? es así como una forma de esas hojitas también pero están unidas ¿ves? corpúsculo de Krauser ahora vamos a tener el corpúsculo ya vamos a tener por acá corpúsculo corpúsculo de ya hemos visto Hermeiser Krauser ¿quién vamos a ver ahora? de Ruffini de Ruffini el corpúsculo de Ruffini este corpúsculo ya nos proporciona la sensación ya de Ruffini de calor habíamos dicho ¿no? ahí está proporciona proporciona la sensación de calor y el de Ruffini tiene esta forma ahí está chicos ¿ve? tiene esta forma el corpúsculo de Ruffini y por último ¿quién vamos a ver? el corpúsculo vamos a poner por acá vamos a borrar ¿qué corpúsculo nos falta chicos? el corpúsculo de Pacini Pacini vamos a ponerlo por acá corpúsculo de Pacini ahora ¿qué nos permite el corpúsculo de Pacini chicos? cuando hablamos del corpúsculo de Pacini nos proporciona la sensación de presión proporciona la sensación de presión y ahí está así es este corpúsculo ¿ya? a ver ¿dónde está el inquiativo? está por acá y este tiene así de esta forma este es el corpúsculo de Pacini entonces corpúsculo de meiser por acá recordando corpúsculo de meiser lo encontramos presente en la palma de las manos en la yema de los dedos en la planta de los pies y esta nos van a proporcionar las diferentes sensaciones de rugosidad de rugosidad áspero ¿no? suavidad etcétera el corpúsculo de Krausser ya proporciona la sensación de frío el corpúsculo de Ruffini proporciona la sensación de calor y el corpúsculo de Pacini que proporciona la presión ahora chicos nosotros debemos entender que este órgano que es de la piel que es un tejido que está formado por hemos dicho por dos capas principales ¿verdad? dermis y epidermis ¿ya? entonces este tejido este órgano tiene que tener un cuidado entonces nosotros tenemos que cuidar nuestro órgano de la piel ¿cómo lo vamos a hacer? cuidando nuestra piel de repente haciándonos correctamente ¿no? yo al haciarme correctamente estoy liberando los foros de mi piel para que el sudor pueda salir y no haya ningún problema ¿no? entonces tener una buena costumbre de limpieza sobre todo es lo importante la limpieza en este órgano ¿sí? pues muy bien chicos espero les haya gustado la clase desde el día de hoy acerca de la piel y ya para terminar voy a tomar asistencia del día de hoy y estamos concluyendo con la clase ¿ya? vamos a concluir ya con la clase a ver rápidamente me van a decir fuerte y claro presente ¿ya? me van a decir presente por favor a ver ciencia y tecnología muy bien del veintitantos estamos a ver empiezo Amaya presente profesor Paritimari presente profesor Díaz Díaz al final no se llegó a conectar Díaz estaba teniendo problemas ¿no? con la conexión ¿ya? Dueñas Dueñas Colunche Dueñas Colunche Anaí ¿profesor? sí Esquivel Pereda Esquivel Pereda presente Noriega presente profesor Núñez presente profesor Ríos Ríos Valdez Gerstin A Ríos No se